Cuando se va tu nombre, la vida blanca de todo el sol Cuando miras el cielo, cuando duele, cuando duele Y eso parece ser una cara en su bauna Pero no hay mil pasados, sabrás que no me he olvidado Yo te llevo esto, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y eso parece ser una cara en su bauna Pero no hay mil pasados, sabrás que no me he olvidado Yo te llevo esto, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y eso parece ser una cara en su bauna De otra manera, mi rayo de nombre que tú Te vayas Y eso parece ser una cara en su bauna Y eso parece ser una cara en su bauna Y eso parece ser una cara en su bauna Y con Sitchi También Llegamos a disfrutar de nuestra fiesta peruana Nacional de la Peruanidad, aquí en Santiago de Chile Pero todo mucho alegro, mi amor, con mucho cariño Muchas gracias Para mi hermana, que tanto la amo A mi hermana, salva mi familia, por cariño Sigo cruzando ríos, andando cerdas, amando el sol Cada día sigo, salgamos, mirando el profundo del corazón En el mañana siguen siguiendo suelos para limpiar Con el humo sagrado para dar recuerdo Cuando sigo a tu nombre, la arena blanca, por todo el sol Cuando mira el cielo, rato, 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 rato Y eso parece ser una cara, rato, 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 rato